Soy Gemma López, soy la responsable de Institution and Business Events de Eurecat, el centro tecnológico. Nosotros nos dedicamos a hacer proyectos de investigación y desarrollo e innovación aplicando tecnología o innovaciones a diferentes sectores, uno de ellos turismo, y el tema de la inteligencia artificial es uno de nuestros cores en los proyectos que realizamos. Como comentaba, nosotros tenemos una unidad que lo que hace es promocionar o divulgar todos los avances que la tecnología puede ayudar a las empresas y a las entidades. En este sentido, nosotros dentro de Miro Incube ayudamos a dar a conocer el proyecto, a captar candidatos y de alguna manera a intentar ayudar a estas startups a que a través de nuestro tampolín de difusión e información puedan llegar a un proyecto de mercado. y logren el éxito esperado. En principio, nosotros como centro tecnológico llevamos ocho años haciendo un congreso que se llama Forum Touristic, que es tecnología aplicada al sector turismo. Hemos realizado otras hackatones para fomentar la creación de startups y proyectos relacionados con tecnologías tan actuales como blockchain o inteligencia artificial o big data para analítica predictiva. Y Miro Incube encajaba perfectamente con nuestra estrategia de ayudar al tejido startupero de Barcelona. También tenemos convenios con la Generalitat de Cataluña a través de la Agencia Catana de Turismo, la Dirección General de Turismo y otras entidades para dentro de nuestras capacidades como centro tecnológico intentar sumar cualquier iniciativa que creamos que pueda ser de interés. Miro Incube es, por supuesto, es una de ellas.